¿Empezaste los trámites de adopción? Sí, ya hice todos los trámites y voy a esperar un tiempo que considere prudencial, por lo menos que esté bien de las articulaciones para cambiarle los pañales si es un bebé o acompañarle al colegio si es más grandecito, para que no pase mucho tiempo y si no buscaré otra forma. Pero primero con adopción. Pero primero con adopción, me parece algo lindo. A mí me gustaría ponerme a disposición de las personas que saben, los psicólogos o el asistente social, ¿qué le parece que es mejor? Desde lo que puedo dar yo y de lo que no sea perjudicial para un niño. Obviamente que nada va a ser perjudicial teniendo en cuenta si está solo o está más que el amor. Pero por ahí hay ciertas características que pueden mejorar. ¿Pero estás dispuesta a adoptar un chico más grande? Sí, que alguien me ayude, porque al tener la posibilidad de adoptar, no tengo problemas ni con la edad, si son dos, tres, uno. Gracias.